Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Trollface Quest 5 Ustedes ya conocen este juego, chicos, pero esta es la versión futbolera, la versión como de Brasil o algo así Y ahí tenemos a este tipo muy feliz, así como que Soy el mejor futbolista del mundo, bitches Ok, vamos a empezar por el juego, chicos A ver, estamos ahí con los aficionados Hay una copa ¡Y en la Troll Copa! Ok, vamos por la Troll Copa, chicos Eso soy yo, imagino Y vamos contra el Troll Ok, aquí estamos en un campo de futbol, como que ¡Ay, qué lindo! Y asumo que tenemos que patear la pelota, ¿no? ¡Pack me! Ok, que le hago click al tipo, al pie No, no le hago pie al... no Ah, ok, hay unas letras que están saltando acá, a ver Troll Ok, me pateó el troll ¡La pasé! Ok, aquí hay un guardia de seguridad con cara de no tener muchos amigos Y ahí estoy yo con cara de imbécil Ok, ¿qué pasa si cliqueo al tipo? ¡Oh, me pateó! Ok, asumo que hay que entrar a ver el partido de futbol Pero este tipo no nos deja ver el partido de futbol, así que hay que hacer lo que se corra De alguna forma, a ver ¿Qué es esto que hay acá? Una tijera ¿Puedo cliquear? ¡Ah, es una tarjeta roja! Y por alguna razón el tipo me saluda What the fuck Le saco una tarjeta roja al tipo y por alguna razón el tipo me saluda y luego se va ¡Al carajo la lógica! Ok, estamos aquí en medio de la noche a punto de patear el balón Y supongo que si pateo el balón no va a ser bueno What the fuck Ok, entonces puedo cliquear al tipo Ah, ¿qué? ¿Puedo cliquear la luna? ¿Puedo cliquear la luna? ¿Puedo patear la luna? Ok, patear la luna Y desde ahora en adelante siempre seré recordado como el hombre que pateó la luna La cara de afligido del tipo está como que ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Estoy tan afligido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ok, mi balón de fútbol se pinchó así que tenemos que inflarlo Ok, está muy grande ahora Ok, eso está deforme ya, es como una masa deforme de balón Ok, no creo que eso sirva para jugar ya, sinceramente Ah, explota mi balón Supongo que tengo que inflarlo lo normal, ¿no? Ahí está bien Un aplauso para mí Ok, hay un preso aquí que está muerto de frío Y Trollface Está la policía afuera, supongo que está esperando al preso que está acá adentro No sé por qué el preso tiene frío, sinceramente No sé por qué el preso tiene frío Ok, aquí tenemos una polera de Trollanzo, Trollaldo y Memzi Ok ¿Pasa el clokeo a la de Messi, la de Rooney? No, no pasa nada No puedo cliquear las poleras ¡Dame una polera, tipo! ¿Qué cliqueo? Oh, WTF ¿Me la pongo al tipo? Ah... No sé Ah... Ok Ok, tenemos un partido de fútbol por acá Y tenemos a un tipo que está tomando vodka por acá Solo Lo cual nunca es bueno, nunca es bueno tomar vodka solo Seguro el chico está muy triste Oh, Dios ¿Por qué me dejó? Yo la quería tanto Regresa conmigo Por favor, te quiero mucho Tomo en tu nombre Yo te extraño mucho Por favor, regresa Oh, ya estoy feliz Ah, el tipo ya está como que Es, 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 es Amigo, es amigo Ok, débole más vodka Oh, se murió No es bueno tomar mucho vodka, chicos Ok, definitivamente tomar mucho vodka no le hace bien al tipo Así que vamos a cliquear por acá a ver qué encontramos La cerveza Super power Ok ¿Será bueno eso? A ver, toma ahora Ah, nos fuimos al partido de fútbol Ok, creo que tomamos una bebida energética o algo así Ok Entityente Ok, estamos en la seguridad y tenemos que pasar por el aeropuerto Pero tengo un traje de pollo encima o algo así ¿Qué carajo? ¿Qué pasa si intento pasar a la primera? Ah, no tengo idea qué estoy haciendo ¿Por qué me batió el tipo? Porque tiene que haber a... Ah, ah, oh, 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 oh Y el tipo me saluda ¿Por qué el tipo me saluda? No entiendo por qué el tipo... Ah, fuck you Ok, estamos viendo el partido de fútbol acá GOOOOOOL y no se que mas se hace ok tengo que tocar el tambor muchisimo parece aquí estamos en medio de la calle con unas bubucelas a ver que hago si le hago click a las bubucelas a los autos a verde para que se vayan todos vallé ok le puse bubucelas a todos los autos quiere decir que ya podemos pasar el nivel ok estoy con la pierna rota por alguna razón como que ay me duele me duele y el doctor esta como que te voy a hacer mierda ok supongo que tengo que meterme en la jeringa ooo supongo que no me convirti en hulk y me mori hay algo aca escondido es un balon lo puedo patear oh fuck la solución para curar un pie roto es romperte el otro pie ok aqui estoy con mi pelo emo de justin biever baby 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 ok supongo que me voy a cortar el pelo a ver si me siento en la sillita ah ok estoy con la manjerita para rasurar no funciona no funciona porque no se corta ah ok estoy haciendole un poco ok estamos jugando futbolito contra el troll ahora y a ver que pasa si le hago click al tipo no usar las manos como voy a jugar si no puedo usar mis manos que quiere que use la nariz a ver vamos con la nariz tampoco funciono que quieren que haga osea como le voy a ganar al tipo si no puedo ocupar mis manos a ver si cliqueo al troll ok 1-0 voy perdiendo 2-0 ahora que hago ahora si puedo ocupar las manos oh no me había dado cuenta abajo a la izquierda hay un contador de la cantidad de clics que he hecho me imagino que mientras menos clics haga mas puntos tengo no? hasta ahora llevo 342 clics lo cual creo que no es bueno que mas cliqueo? a ver la mesita puedo cliquear ah creo que la hice no? ok gané ok estoy dominando el balon ok una dominada dos dominadas cliquee aqui oh eso es una trampa es una trampa no 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 es una trampa lo se lo presiento no 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 lo sabia era una trampa ok hay un grupo de gente gigante aca y supongo que queremos entrar pero la gente nos bloquea ah hay cosas aca uy quien quiere una rata quieres una rata mmm comete tu rata mmm deliciosa rata muerta ay que rico hey tu quieres una rata mmm deliciosa rata cometela comete la colita hey tu tipo quieres una rata noo ok quieres un zapato idiotito oh si que rico zapato mmm cometelo alguien quiere atun? no? nadie quiere atun? oh ok al parecer la gente se corre si pongo el zapato ahi y ahora supongo que puedo avanzar no? ah ok aparentemente la gente es alergica a los zapatos que vuelen feo aqui estamos en un globito aca volando en el aire cuando veas volando ah fuck un hoyo cuando veas volando algo por el cielo es germán el pelón ok tenemos otro hoyo supongo que tengo que taparlos todos ok nooo definitivamente no hay que esperar a que se hagan los hoyos hay que apretar algo ah me puedo tirar ahora no? adios pudiera haber hecho antes recien eso cuando me caí del globo no? ahhh este es un partido de fútbol porque hay un tipo con un traje de hockey esto no es canada jala mas jala mas jala mas jala mas jala mas jala mas trolololo ole ole team canada ok ok aqui tenemos un monton de gente peleando te voy a partir el culo hijo de tu mamá ven por aca te voy a partir el trasero no si yo te lo parto primero no yo te lo parto primero no yo te lo parto no se como hacer para detener a esta gente separense por favor separense hay un monton de numeros aca imagino que hay que poner un codigo o algo asi será la cantidad de personas 4 5 6 7 8 4 5 6 7 hay 8 personas por alla y hay 7 por aca no no funciono no se que número poner sinceramente ok estan bailando ok porque son los años 60 ok tenemos al tipo aca y tenemos un portero vamos a bater el balon supongo que eso va a estar mal siempre la respuesta mas obvia es la incorrecta en este juego pateamos el balon gol fue gol como que menos uno ok entonces supongo que el no esto no se puede al portero no que es esto que esta aqui arriba ahora puedo patear perdí no? ok no entiendo algo yo soy el troll o soy el tipo que esta jugando futbol porque pase el nivel siendo el troll que paso ahi? siguiente futbol troll cup aparentemente aqui estoy yo con cara de eheh te voy a trolear eheh te voy a trolear y el tipo esta como que ven por aca ven por aca te voy a atrobar todo poing 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 ok no se que opcion tengo asi que simplemente voy a patear el balon no es lo suficientemente fuerte demonios ah ok creo que puedo cargar la risa me imagino que eso le da mas potencia de alguna forma y ahora puedo patear el balon ok patee el balon el balon se fue y se fue volando la estratosfera ok el balon se perdió en la vía lactea y por ahi era el universo y me llego en la cabeza a mi mismo y gane la copa trollfake gane la copa chicos gane la frikin copa voy a completar el juego en 604 clicks no se si eso sera bueno en 16 minutos y 5 segundos lo cual obviamente no voy a mostrar todo en este video lo voy a cortar y mi puntaje final fue de 210 mil 900 bla 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 a que le importa bueno chicos si les gusto denle me gusta a este video y suscribanse que subo videos todos los dias y si este video llega a los 50 mil me gusta seria genial me ayuda muchisimo cuando hacen eso y nada chicos los quiero mucho cuidense bye que lindo estar enamorados ay que bello que bello ay te cambie te cambie zorra te cambie por una rubia mucho mas linda hija de tu mama hija de tu mama